...pañales pueda tener una experiencia diferente y que entre otras cosas te ayude a buscar un nombre para tu hijo o incluso a buscar una selección de nanas en Spotify que será la lista de este bebé. Porque si tenemos que esperar que esos Luises que no existen nos vengan y se sienten ante nosotros a decirnos mira Dionís, quiero esto, yo creo que en todo el tiempo que llevo dedicándome a esto, un briefing oficial... Yo he recibido uno, uno, que ponía además briefing, no puedo decirlo, pero ponía briefing. O sea, yo creo que guardo solo uno, yo busco por briefing en todo mi Outlook y me aparece únicamente un correo. El resto, el 98% son, hola, ¿qué tal? Estoy aquí para movilizar su estrategia de marketing. Y si tiene 10 minutos le explico lo que yo creo que se debería hacer. No hay muchas más opciones. No, no, consciente de ello, ¿no? Pero ya no solo es eso, es que cuando llegas a él... Bicho, 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 que lo que me estés diciendo me importa un pepino, ¿no? Porque esto no llega todavía a la gran masa social. Sí, ahí es difícil, es lo que te decía antes. Una de las cosas que habéis visto en la presentación anterior es que yo utilizo mucho las métricas. Por ejemplo, yo soy publicista de formación y cuántas veces no, tenemos como el sanbenito de que los publicitarios cuando tenemos alguna idea o tenemos algo que queremos vender de alguna forma, pues lo acabamos pintarrajeando todo en una servilleta de un bar, tenemos una idea maravillosa, pero no sabemos ni lo que es un estudio de mercado, ni lo que es un report, ni tiramos de analíticas, ni de estadísticas, ni de nada. Y esto se nos ha cuestionado mucho. Ahora igualmente tú vas a uno de estos potenciales clientes con toda esta batería de estadísticas que te ponen claramente encima de la mesa que España es un clarísimo líder en penetración y en movilidad y lo que tenemos es una mezcla de varias cosas. Ignorancia, desconocimiento, gap generacional, crisis, los no nativos digitales, etcétera, etcétera. Y es una serie de parámetros complicados que, como decía antes Óscar, hay que luchar ahí a muerte y a pecho descubierto. Pero bueno, lo del pecho descubierto y el machete, pues para un rato sí, pero cada día es muy duro. Josep, yo aquí también quiero comentarte que ese cuello de botella también depende mucho del tipo de empresa que tú tengas. A ver, yo creo que las tres empresas de desarrollo que están aquí trabajan más para la mediana gran empresa. Probablemente tú estés en una pyme. Ahí sí que se produce un gran gap, porque no es lo mismo llegar y decir, quiero que me movilices, no sé, una gran empresa a quiero que me movilices a una empresa pequeñita o a una empresa de barrio. Entonces, sí que hay empresas que te dan esa consultoría de movilidad. Por ejemplo, Páginas Amarillas da esa movilidad, da esa consultoría. Y sí que se pone en contacto contigo y no te trata como bicho o bicho, porque en tu caso tú eres el...